de cuatro meses hace más de 10 meses creo y les presento al precursor de la primera guerra reconoce que el lore de Trevor Henderson hubo una pantalla entre los gigantes y giraturas y me cago en todo, se me cago en todo, es bastante grande el precursor de la primera guerra y este juego nunca lo había visto, o sea, yo leía y me mandé el mod para que se diera una review pero no es muy grande este precursor, hasta me la jugaría, ¿a qué es más grande? o sea, ¿a qué es más grande que el pecho mucho? si mira, bueno, acá tenemos el precursor, es que miren, no se puede poner ninguna batalla no se puede hacer ninguna batalla con eso, al menos, claro, que pongamos el hombre con acá al revés porque es que, es en serio, el hombre con acá al revés es cualquier cosa que puede encontrar todo así que les traigo la batalla de los gigantes de Trevor Henderson con dos titanas de Trevor Henderson son parte número 2, es que mira, vamos a ver cuál es el más fuerte, a ver a ver uy, 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 ¿por qué saca la lengua? ¿por qué saca la lengua? mira, le está tirando todo, 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 remolino, todo ¿por qué? uy mirame el hombre con la cara al revés, literal, literal bueno, vamos a poner otro, otro segundo round no, definitivamente el hombre con la cara al revés le gana le gana bueno, quiero pensar que el hombre con la cara al revés le gano porque le gano como dos rounds y en total son tres así que, qué buena, qué pelear más épica de todos, qué pelear más épica el siguiente que estoy en punto de mostrarles es un, se llama Misty West 2, ¿qué es esto? esperaba muchas cosas, mirá, es una cucaracha gigante, eso sí que no esperaba a ver yo no recuerdo haber puesto un árbol ah, ya sé, es que pone huevos esta cosa pone huevos, ay, qué asco me da un poquito de asco, yo sé que no existe pero, me da un poquito de asco encima si existiera en la vida real literalmente me hubiera me hubiera hecho vomitar instantáneamente a ver, vamos a poner a ver, vamos a ponerle a la muerte para que se lo chingue, a ver listo, a la muerte, a ver vamos a ponerle a la muerte para que se lo chingue directamente, a ver vamos a ponerle a la muerte para que se lo chingue, a ver la muerte ha matado a Misty West ¿qué es? ¿qué es esto? LOL, ¿qué rayo es esto? es que lo voy a tener que matar, voy a tener que matarlos porque la muerte no va a llegar a matarlos no lo alcanza a ver traca, 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 traca ¿saben que les voy a mostrar? se llama se llama morning, morning que lo que lo que lo que lo que lo morning igual, como caminantes de la mañana, o algo así si es así, no me no me, me lo pueden decir en los comentarios a ver, yo, ¿qué es esto? este fue el último proyecto que yo diría se ha sacado ¿y qué es esto? esperaba todo, menos esto esperaba, esperaba todo, pero, menos esto, a ver a ver, a ver, a ver vamos a poner a morning walk interaction de hey ¡tum! en serio, esperaba todo, menos eso podemos ver una diferencia que este tiene una cabeza de pasa y tiene unas manos normales y este en el cabeza tiene bueno, las tiene como Freddy Krueger las tiene como Freddy Krueger vamos a ver, vamos a ver el último morning walk interacción del in LOL ¿qué es esto? este está mamado, eh ves, ves esto ves, esto este está mamado a ver, vamos a enfrentarlo con unas cucarachas y antes de eso vamos a ver que tenemos, tenemos una familia de morning walk aquí vamos a enfrentarlo con la cucaracha mejor, mejor las dos cucarachas a ver ay no, 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 se está mirando ay no, no se entiende de nada están mirando los morning walk y las cucarachas no, ay, ay no hay mucho humo hay mucho humo, carajo hay mucho humo y mucho humo, carajo mucho humo hay mucho humo hasta Dios ve hasta yo hasta yo morir en esta pelea hay mucho humo hay mucho humo parece la ciudad de México aparece el único que se abrió al parecer el único que se abrió fue el tipo mamado es que en serio es un chad es un chad bueno, vamos a poner a la muerte a ver que se lo chinga vamos a poner a la muerte vamos a poner a la vamos a poner a la muerte y la muerte ¿qué pasó? y la muerte se murió no, literal se murió es demasiado fuerte este tipo es demasiado fuerte este tipo hasta creo que lo voy a meter en un torneo bueno creo que lo voy a meter en un video chicos aquí llegó el video si les gustó el video muy bien y quiero que le den un like y se suscriban para que mi canal siga creciendo y chau